¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ven. Hoy vamos a tocar el tema ¿Dios es bueno cuando todo te sale mal? Yo no sé cuántos de ustedes habrán jugado alguna vez con un temtempie o no sé cómo se le conoce. En mi época, en mi época de niño, era un juguete muy frecuente y, por supuesto, no tenía nada que ver con los juguetes de hoy. Con mucha tecnología, no tenía luces, no hacía sonidos atractivos. Su única función, lo único que hacía este juguete, era balancearse. Y la gracia era que siempre estaba de pie. Los niños intentábamos tumbarlo de todas maneras. Le dábamos de puñetazos, patadas, lo tirábamos al suelo. Pero el muñeco siempre tenía la virtud de quedar vertical, de quedar en pie. Y haríamos bien en aprender algo acerca de su secreto. Porque la vida se nos presenta con una sucesión de golpes, pérdidas, calamidades, que muchas veces nos van a hacer temblar. Y hay personas que cuando caen, ya no tienen la capacidad de volver a levantarse. Mientras que hay otros, que sin embargo, por mucho que la vida los golpee, por mucho que se sientan a veces derribados, nunca están destruidos. Sino que constantemente vuelven a levantarse y ponerse en pie. Este es el caso de José. Él era una especie como de piñata. Recibía golpes de todos sus hermanos. Lo arrojaron al pozo. Le vendieron como esclavo. Luego fue llevado a un mercado de esclavos en Egipto. Ahí tuvo que empezar a servir en una casa. Una vez ahí, cuando las cosas empezaban a ir bien, la esposa de su amo, desprechada, lo acusó falsamente de intentar un abuso. Y terminó yendo a la cárcel. Y ahí, en la cárcel, ayudó a unos presos. Pero el copero del faraón, habiéndole prometido interceder por él, se olvidó una vez que quedó libre. Se olvidó completamente de José. Y José estuvo dos años más en prisión. Vemos a un José recibiendo golpes por todas partes. Trambaleándose. Pasó muy por encima de todas estas circunstancias. Pero no crean que no dejaron huella, que no causaron mella en el ánimo de José. Es verdad que constantemente se nos dice que Dios estaba con él. Y vemos cómo esto le hacía ganarse el favor de la gente a la cual él servía, bajo la cual estaba. La cuestión es que, José, lo que sí nos muestra es cómo, a pesar de todas las adversidades, de todas estas circunstancias tan horribles, él es capaz de permanecer en pie hasta el día en que es llamado a la presencia del faraón. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta y hacerles a ustedes esta pregunta. ¿Qué sostiene tu vida? En este tiempo, en la vida de José, el faraón era el gobernante de Egipto, que era la nación más poderosa de la tierra, y el faraón ejercía un poder absoluto. Es decir, él estaba por encima de la ley. Nadie se le hacía de tos, nadie se le hacía de jamón. Estamos hablando del hombre que tenía todo el poder del país más poderoso de la tierra en su época. Y este hombre nos cuenta la Biblia que una noche tuvo un sueño, soñaba que estaba a la orilla del río Nilo. Y del río subieron siete vacas gordas de buena apariencia que se pusieron a pastar en la orilla. Y detrás de estas siete vacas subieron otras siete, en este caso, hambrientas, famélicas, con mal aspecto, que se comieron a las siete primeras. Y esto alarmó al faraón, que se despertó abruptamente, pero no le dio importancia y volvió a dormirse. Y nuevamente volvió a soñar. En esta ocasión, soñó con siete espigas de trigo que nacían de un mismo tallo y eran espigas hermosas, llenas de granos, y detrás de ellas, nuevamente, siete espigas delgadas y marchitas, que se devoraban a las siete primeras. Y nuevamente, él se asustó, se despierta, y ya no puede volver a dormir. Lo primero que hace por la mañana es convocar a todos sus consejeros, a los sabios, para contarles el sueño que había tenido, esperando que le den una explicación, una interpretación. Pero nadie tenía respuesta. Entonces, el copero, ahora sí se acordó de José y le dice al faraón que en la cárcel había un hebreo que tenía la capacidad de interpretar los sueños. Escuchemos la Biblia. Dice Génesis 41, 14. Entonces, el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el cabello, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Después de escuchar el sueño de faraón, José le va a contestar que el sueño en realidad los dos son uno solo, que se trata del mismo anuncio. Es decir, vendrán siete años de prosperidad en donde habrá abundancia, pero van a ser seguidos de siete años de una gran hambruna. entonces, le propone al faraón nombre a una persona que esté sobre toda la tierra y que junto con un equipo de personas vayan recaudando de todas las cosechas un 20% y almacenándolas para durante los años de hambruna tener para repartir entre el pueblo. Ahora, quizá esto no lo percibamos, pero no es usual, no es común que alguien se atreva a hablar a un rey en aquella época y menos ante una figura como faraón, sin que se le pregunte anteriormente y podemos ver ahí en la corte por un lado los sabios, los consejeros temblorosos con miedo a la reacción del faraón. por no saber contestar porque se jugaban literalmente el cuello y por otra parte un José recién salido de la cárcel hablando con una absoluta seguridad y además aconsejando y opinando al faraón acerca de lo que él debe de hacer. los demás debían de estar tragando camote esperando una reacción furibunda pero yo me pregunto ¿cuál es lo que marca la diferencia entre la actitud de los consejeros temblorosos y la actitud de un hombre uno solo extranjero que además que se atreve a pararse con ese valor con esa confianza y hablar con total seguridad delante de la figura del faraón yo entiendo que de la misma manera que el tentempié ¿saben cuál es su secreto? tiene una pieza de plomo en la base que es lo que hace de contrapeso y provoca y provoca que siempre termine en una posición erguida José también tenía una pieza que no era de plomo en este caso sino una creencia sólida en la soberanía de Dios y que era para él tan estabilizante como el contrapeso del tentempié lo podemos percibir en la primera fase con la que él se presenta delante del faraón cuando el faraón le dice me han dicho que tú tienes la capacidad de interpretar los sueños José le respondió no no soy yo sino Dios que dará al faraón una respuesta apropiada la segunda vez que habló José fue para explicar lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón y al interpretar los sueños le dice al faraón que si tuvo su sueño dos meses significa que la cosa es firme de parte de Dios pero sin duda alguna la experiencia de José a lo largo de todo este tiempo era que Dios había estado con él su experiencia era la descrita por el profeta Isaías cuando el Señor dice escuchemos la Biblia Isaías 41 13 porque yo el Señor tu Dios te he tomado de la mano y te he dicho no tengas miedo yo te ayudo y aquí nos da la respuesta que nos hacíamos ¿quién sostiene la vida de José? ¿por qué él podía permanecer firme ante tanta adversidad? ¿por qué Dios lo sostenía? ¿por qué él se había sostenido ayudado por el Señor que él estaba a su lado? y no piensen que todas las cosas que vivió José que no fueron exentas de dolor fueron utilizadas por Dios para bien dense cuenta que el faraón le dice escuchemos la Biblia Génesis 41 39 luego le dijo a José puesto que Dios te ha revelado todo esto no hay nadie más competente y sabio que tú Génesis 41 40 quedará a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes sólo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey José gobernador de Egipto 41 30 y después vendrán siete años dice esto si es un acontecimiento de estar esta mañana en la cárcel de repente convertirse en el hombre más poderoso de la nación del país más poderoso del mundo únicamente por debajo de faraón el hombre más poderoso de toda la tierra por la mañana estaba desayunando en la cárcel sin ningún futuro sin ninguna esperanza es así es bueno es un buen acontecimiento ahora precisamente vemos hacia atrás mirando el recorrido de la vida de José que no fue rápido ni estuvo exenta de dolor pero lo notan lo pueden percibir como Dios fue tejiendo como fue arreglando todas las cosas como una situación llevó a la siguiente que la llevó a la siguiente que dio lugar al tercer paso para que al final José terminara delante de faraón y en esa situación como al final todo se arregló para bien y no crees que Dios puede hacer lo mismo en tu vida que Dios también puede tomar todas esas circunstancias todo tu dolor por todas las heridas que ha sufrido y con todo eso hacer algo hermoso Dios todavía tiene el control Él puede hacer por ti lo que hizo por José sin duda alguna y estoy convencido que algún día podrán mirar hacia atrás y ver como los puntos también se unen y forman un dibujo precioso y van a llegar a la conclusión todo estuvo bien cada cosa en su lugar contribuyó a que yo estuviera hoy donde tenía que estar en donde Dios quería ahora es fácil alabar a Dios cuando las cosas son buenas es fácil alabar a Dios cuando tengo trabajo cuando me han ascendido cuando tengo un futuro asegurado pero cuando las cosas no son así también confío en Dios que es bueno Dios es bueno aunque lo que me pase no lo sea que sea bueno depender del resultado en cuanto que me favorezca a mí o no Dios es bueno o no es bueno y si es bueno lo es siempre o solo cuando lo que me ocurre en mi vida es positivo cuando alguien sana de cáncer decimos Dios es bueno cuando nos ofrecen un trabajo decimos Dios es bueno cuando en el examen me preguntan justo lo que yo estudié decimos Dios es bueno pero cuando no sanas y cuando no tienes trabajo y cuando en los estudios te va mal entonces a qué conclusión llegamos decimos lo mismo las circunstancias son diferentes cuando no son lo que esperamos muchas personas hacen un pacto con Dios un pacto unilateral Dios no se presenta no se presta a este juego pero muchos hacen este pacto que nunca han escrito ni tampoco han dicho en voz alta pero es lo que creen en su corazón yo me comprometo a ser un buen cristiano yo voy a hacer las cosas bien voy a ir a la iglesia yo voy a ser diezmador etcétera 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 y Dios a cambio él tiene que cuidarme tiene que proteger a mi familia tiene que proveer para mis necesidades más lo que se acumule con tus expectativas acerca de cómo Dios tiene que tratarte pero cuando Dios no cumple esas expectativas entramos en un conflicto en una crisis y nos preguntamos pero en dónde está Dios porque Dios permite que ocurra esto pongo un ejemplo una familia sale de vacaciones y oran para que Dios los proteja llegan a su destino y dan gracias a Dios que les permitió llegar con bien de regreso vuelven a orar para llegar con bien a su casa y sufren un accidente y la esposa muere y la pregunta ¿por qué Dios permitió esto? si justo antes de empezar el viaje oramos como siempre lo hacemos encomendándonos al cuidado del Señor entonces si oramos y le pedimos a Dios que nos cuidara en el viaje ¿para qué sirve la oración? ¿de qué ha servido todo esto? Dios es como yo realmente creía que iba a ser yo esperaba que sí le pedía que nos guardara en el viaje que nos protegiera en el camino entonces si oramos y le pedimos a Dios que nos cuidara en el viaje ¿para qué sirve la oración? ¿de qué ha servido todo esto? pero si no ha sido así entonces ¿en dónde está Dios? ¿qué es lo que puedo esperar hablar de Dios ¿es Dios realmente bueno? ¿él de verdad tiene el control de la historia de las circunstancias? las palabras de José al faraón nos pueden arrojar un poco de luz acerca de cómo plantea la Biblia el tema del mal escuchemos la Biblia Génesis 41 30 y después vendrán siete años de gran escasez nadie se acordará de la abundancia que hubo antes en Egipto porque la escasez arruinará el país Génesis 41 31 será tan grande la escasez que no quedarán señales de abundancia que antes hubo Génesis 41 32 su majestad tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto José vio ambas situaciones ambas épocas la época de prosperidad pero también la de escasez y dice que ambas fueron permitidas por Dios que Dios determinó hacer lo uno y lo otro pero cómo puede ser esto es que Dios hace lo malo es que Dios provoca una sequía que provoca una hambruna que provoca que muchos inocentes mueran es verdad esto que dicen muchos en las discusiones cuando quieres testificar acerca de Dios si Dios existiera los negritos de África no morirían de hambre no o no habría guerras en el mundo es cierto es cierto que Dios es el que está detrás y trae las guerras a los países o que trae la hambruna la sequía la falta de alimentos obviamente no la Biblia dice de una forma contundente que Dios no peca el todopoderoso no puede hacer nada malo Dios nunca va a crear el mal nunca o sea que tenemos que quitarnos eso de la cabeza pero si Dios es soberano entonces como entendemos la presencia del mal en el mundo pues la Biblia nos responde diciendo que a veces Dios permite las tragedias Él permite que la tierra se seque que no haya cosecha Él permite a Satanás que desate el caos pero no permite que triunfe le pone límites y está es precisamente la promesa vamos a escuchar la Biblia Romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y dénse cuenta que la promesa es que todas las cosas ayudan a bien no cada cosa hay cosas que ocurren en nuestra vida que no son buenas hay cosas que vienen a perjudicarnos a dañarnos a hundirnos a derribarnos pero Dios dice que todas las cosas Él las va a tomar las va a amasar las va a mezclar y el resultado va a ser algo positivo algo bueno en nuestra vida Él hará que todo lo que haya en nuestra vida todo nuestro pasado todo nuestro presente todo nuestro futuro todas las expectativas todas las experiencias vividas buenas y malas Él las va a tomar y hará con todo eso algo bueno nada en la Biblia nos mueve a decir que una hambruna es buena una guerra es positiva o una enfermedad un accidente esas son tragedias son calamidades que sufrimos por el contrario la Biblia nos enseña nos enseña nos invita especialmente en creer en que Dios hará lo bueno de todo eso que es que es malo pero debemos dejar que Dios defina lo que es bueno nuestra definición incluye salud prosperidad y éxito más lo que se acumula pero la definición de Dios en el caso de Jesús su hijo lo bueno consistió en ser traicionado sufrir torturas y morir en una cruz pero Dios usó todo eso para producir el mayor bien que hemos conocido nuestra salvación todo eso fue terrible y mostró la cara más negra la más oscura lo peor del ser humano al final Dios lo transformó es la mayor bendición es la cosa más buena que podemos experimentar nosotros tenemos que decidir o confiamos en Dios o nos distanciamos de la siguiente semana vamos la conclusión de este estudio Padre bendito te damos infinitas gracias que este domingo 23 de julio nos has dado vida y mi Dios es una verdad que siempre que cuando nos va bien nos alejamos de ti ah pero no empecemos a tener adversidades porque recurrimos para que nos ayudes y cuestionamos el por qué nos pasan las cosas a nosotros la pregunta es ¿tienes confianza en Jesús? dice en Romanos 8 28 que todas las cosas sirven para bien buenas y malas a nosotros nada más nos gustan las buenas pero como el acero tenemos que ser templados para tener esa resistencia esa fortaleza porque porque el adversario momento a momento nos está infundiendo ideas que hace que nos alejemos de ti que pedimos para esta semana que nos des tu provisión y tu protección que lo pedimos en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén gracias y buenos días días